¿Qué hago con mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí solo? Nada, David. Solo estoy pensando en mis cosas. Ángel, soy tu amigo. Puedes comprarte lo que quieres. Gracias, David, por entenderme. Te explico. Me siento solo en la vida. Siento como que nadie nos voy a aliviarme. David, me siento vacío. Aunque sea dolorosa de personas. Y no sé por qué. Ángel, todo el mundo te quiere y te apoya. Aunque tú no lo creas, te lo pides. No, joder, no. Me siento solo. No estoy con nadie. Ángel, nunca te sientas solo. Siempre estaré a tu lado y verás mi vida. En serio, gracias, David. La verdad, claro, es que se pudo mejor. En serio, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.